Silencio, odio mortal Eterrado, derrotado Mantras y francesas hacen delirar Quitar espigas para escapar Serpientes en primadas de cuento letal Sin miro ya no hay más, solo un ideal No hay nada real, no hay donde escapar No hay radio real, ya todo da igual El amor es un sentido letal El infierno es un estado letal En un récord es tu visión, nada es real El negocio es irigual, es correcto al igual No tengas miedo, nada es real No tengas miedo de este cuerpo, descampar No hay nada en el interior ¡Ripo en el exterior! ¡Ripo en el exterior! ¡Ripo en el exterior! ¡Ripo en el exterior! ¡Gracias! 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 ¡Vanotico! ¡Suscríbete al canal!